Este gato salvó al bebé de una niñera abusiva. El gato se convirtió en el héroe de internet. Vamos a empezar directamente. Solo te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal para recibir triple corazón. Y claro, comenta la disco se rompe letra por letra para escuchar nuestra próxima canción y ser parte de la familia panda. Si bien hay muchas historias sobre perros que son héroes y salvan personas, es hora de dejar que los gatos también brillen. No todos los animales son iguales, irrelevantemente de la especie, por lo que cuando sus dueños están en peligro, hacen todo lo posible por salvarlos. Desde que la familia descubrió que una niñera, la cual le jamás en guardia a sus bebés, era una persona terrible, aclamó a la preciosa bola de piel como un héroe. Veamos cómo se dieron cuenta de lo que hacía la niñera y cómo el gato les ayudó a descubrir la verdad. Desde que Mary y Daniels supieron que iban a tener un bebé, estaban muy entusiasmados. Este era un nuevo miembro de la familia. Incluso la gata de la familia, Sara, quería conocer al bebé, Olly. Y una vez que lo vio, maulló hasta que la pareja solo tuvo que dejarlo abrazar. Para Sara, conocer a Olly fue amor a primera vista. Además, él era el pequeño humano perfecto que echaría una siesta con la gatica. Entonces, eso sucedió durante más de un año y medio desde que nació. Dondequiera que vieras a Olly, sabías que el gatico estaba cerca. Los dos siempre dormían juntos. Mary estaba lista para ir a trabajar después de nueve meses de quedarse en casa con la bebé. Pero entonces necesitaba una niñera que le ayudara a cuidar al niño mientras estaba en el trabajo. Sin embargo, ella no confiaba en nadie. Entonces decidió dirigirse a un amigo de la familia. A los 21 años, Alicia iba a ayudar a Mary. O eso pensaba. La joven era una amiga de la familia y sabiendo que aún no tenía trabajo, el dinero sería más que bienvenido. Además, se conocían y Mary sabía que la bebé estaría en buenas manos. Sin embargo, las cosas parecieron cambiar poco después de que Mary comenzó a trabajar nuevamente. El comportamiento de Olly fue diferente a medida que pasaron las semanas y los padres no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Mary y Alicia prácticamente se estaban ayudando mutuamente. La mamá podría volver a trabajar y Alicia obtendría el dinero extra. Era una buena solución, pero no fue así. La primera vez que Alicia visitó a Mary y Danis fue cuando la gata Sara se unió a la familia. El gato siempre le gustó acurrucarse en el regazo de extraños y Alicia no era la excepción. Sin embargo, algo cambió después de que Alicia se convirtiera en la niñera de Olly. ¿Estaba el gato celoso de la bebé? La niñera explicó que tal vez Sara era agresiva porque su ropa tenía olor a perro. Pero a medida que pasaban los días, Mary y Daniel se dieron cuenta de que incluso el bebé se comportaba de forma extraña cuando la niñera estaba cerca. Y aparte, el gato no le gustaba de que la niñera se acercara a la bebé. ¿Por qué desde el primer día que entró Alicia a la casa, la gata le gustaba la presencia de Alicia? Pero luego de unos días, como niñera, ya la gata odiaba a esta mujer. Olly siempre había sido un bebé relajado. Nada demasiado ruidoso. Parecía asustarlo. Pero un día, mientras Mary le gritaba a Daniel que estaba en la sala de estar, Olly pareció estremecerse. Cuando la madre se acercó a calmar a la niña, su bebé volvió a ponerse a llorar. Parecía como si Olly tuviera motivos para llorar a cada rato. El bebé pasaba asustado las 24 horas del día. Pero Mary pensó que estaba paranoica. ¿Y si Alicia en realidad en la niñera golpeaba a su bebé? ¿O ella estaba solo exagerando las cosas? Algo muy raro estaba en el quirófano. Un panda cyborg que no tenía aspecto de humano. Pero la NASA estaba segura de que guardaba algo detrás de esa máscara. Muy pronto la disco se rompe. Solo por Rey Panda, el canal de la descripción. Llegó al día siguiente a casa y miró que tenía el lado derecho de su bebé hinchado. El labio de la bebecita estaba hinchado como si le hubieran pegado un puño directo. Habían pasado demasiadas cosas desde que Alicia se había convertido en la niñera de la bebé. Al parecer el labio hinchado del bebé se debió a que se golpeó con un juguete. Pero Mary y Dennis decidieron ver a la niñera solo para asegurarse de que todo estuviera bien. Los padres no tuvieron tiempo para comprar un par de cámaras niñeras e instalarlas rápidamente. Así que compraron un pequeño dispositivo de grabación. ¿Pero dónde deberían ponerlo? La ropa de Oli no podía ocultarlo. Especialmente si Alicia era la que lo cambiaba. Luego miraron a la gata. La gata era el perfecto espía. La gata iba a ser la espía perfecta. Ella ya estaba en todas partes donde estaba la bebé. Por lo que el gato los ayudaría a resolver el misterio sobre Alicia la niñera. En una grabación, Mary y Daniel escucharon a Sarah maullándole a la bebé y al bebé tratando de maullar a la espalda del gato. Fue muy divertido. Entonces ahí fue cuando escucharon a Alicia. Después del maullido, Mary y Daniel, que estaban en su auto a varios minutos de la casa, escucharon la voz de Alicia de repente. Oli comenzó a llorar. ¿Y cómo reaccionaría la niñera? Ahí querían poner a prueba lo que hacía esa niñera. Si hacía bien cuidar a la niña o si era una bruja completa. Y fue cuando la bebé se puso a llorar. Y en lugar de que la niñera usara un tono de voz tranquilizante o le mostrara un juguete para que dejara de llorar, se fue a escuchar a la niñera gritándole al bebé. Cállate, cierra el puto hocico, cállate, cállate. Gritó mientras el bebé Oli seguía llorando. Mientras tanto se podía escuchar a Sarah en el altavoz mientras le ciciaba a la niñera. Tienes que superarlo, gritó Alicia a Oli la bebé, maldiciendo también al gato. Al instante los padres decidieron correr a casa para atrapar a la niñera, pero cuando llegaron a casa todo parecía estar bien. La niñera se comportaba como un ángel a los ojos de los padres, como si nada ocurriese y ella fuera una santa. Solo tenía la grabación, lo que no era suficiente para un informe policial. Alicia fingió que todo estaba bien y los padres hicieron lo mismo. Afirmaron que se olvidaron de algo para trabajar y se fueron de nuevo. Sin embargo, no volvieron a trabajar ese día. En lugar de ir a trabajar, los padres se tomaron el día libre para comprar un par de cámaras para niñeras e instalarlas en la sala de estar y en la habitación del bebé. A la mañana siguiente todo estaba listo. Todo lo que necesitaban era una prueba y desafortunadamente para la bebé tendrían más que pruebas. Antes de grabar a la niñera, Mary y Danis presentaron un informe policial después de encontrar sangre en el pijama de la bebé desde el momento en que se cortó el labio. Sin grabación o metraje del acto abusivo, la niñera no pudo ser acusada. No tenía idea de que la pareja estaba descubriendo lamentablemente su lado más oscuro. Colocando las cámaras secretas, los padres se dispusieron a salir de casa y contaron con Sara para hacer su trabajo. Las cosas estaban mucho peor de lo que Mary imaginaba. Ni siquiera pasaron 15 minutos y Alicia revelaría su verdadero yo, esta vez frente a la cámara oculta. Tan pronto como vio las imágenes en vivo, los padres llamaron a la policía y condujeron a casa lo más rápido que pudieran. Tenían miedo de que la niñera acabara con la vida de la bebé. Alicia había perdido la cabeza por completo ese día. Eso es lo que recuerda la madre en una entrevista con los medios. Cuando vi el video, ella le estaba gritándole y diciendo que se callara. Sentándose encima de la bebé, parándose encima de ella, dijo la madre con lágrimas en los ojos. Mary nunca había pensado que su buena amiga fuera una villana de las películas. Al ver las imágenes, Mary dijo que sintió una ira instantánea, una rabia, un disgusto de querer acabar a la niñera a golpes cuando la viese. Era obvio porque su bebé estaba siendo abusado por alguien en quien alguna vez había confiado. Di la vuelta a mi coche de inmediato y volví a casa. No podía creer que este fuera el verdadero rostro de Alicia. Ella dijo, ¿le pasa algo? Y no sé, dime qué está pasando aquí. Ella se puso a la defensiva de la niñera apenas llegaron a la casa sorpresivamente los padres. Ella estaba conmocionada porque no entendía el por qué llegaron los papás de un momento a otro a la casa. Ella, la niñera dijo, ¿está todo bien? ¿Hay algún problema que les pueda ayudar a solucionar? Ella dijo, no, tranquila, no hay nada de qué preocuparse. Tan pronto, luego de que se enfrentaron a la niñera abusiva, la policía llegó al hogar y arrestó a la niñera. Fue acusada de poner en peligro a un menor y tuvo que comparecer ante el tribunal. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de las acciones de esta aterradora niñera? La obligaron a asistir a terapia y el manejo de la ira y enfrentarse a la cárcel. Ya no se le permitió ser niñera. Mientras tanto, Mary y Daniel todavía estaban marcados por lo que habían descubierto. Los padres decidieron no depender más de extraños cuando se trataba de cuidar a su bebé. Parece que los amigos no eran precisamente dignos de confianza. Hasta ahora, la mejor niñera que tuvo la bebé fue Sara la gata. Lo bueno de este terrible momento es que Alicia nunca volverá a cuidar de niños y que está recibiendo asesoramiento y aparte un castigo ejemplar. Mientras tanto, la bebé no recuerda esas horribles semanas y Sara siempre está a su lado, siendo el mejor amigo del hombre, aunque sea un gato. Y bueno, mi hermano menor pan, espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si fue, así me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Yo soy tu hermano menor pan y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.